Claudia Pérez es una artista argentina, autodidacta que vive en un pueblo de 200 habitantes. Desde su habitación pintó un cuadro de Lionel Messi, le sacó una foto y la subió a Facebook sin expectativas iniciales. Horas después la imagen se viralizó, llegó hasta Qatar y fue invitada a exponer en el Qatar International Art Festival, días antes del comienzo del Mundial. Oriunda de Avellaneda, un pequeño pueblo de la excéntrica provincia de Córdoba, Pérez quiere llevar también a la tierra mundialista a un cuadro de Diego Maradona que pintó poco después de la muerte del astro. De su pintura dice que le gusta mucho el contraste que hay de luces y sombras, su actitud y el gesto de acomodarse del brazalete. El cuadro le demandó unos 30 o 32 días de trabajo. Terminas hablando con Messi porque te metes tanto y yo te juro, y yo no daba más, y no daba más. Eran las 2 de la mañana, me acuesto y lo tenía al frente y le decía, Messi por favor déjame dormir, no doy más. El Qatar International Art Festival termina el 30 de octubre, unos 20 días antes del comienzo del Mundial. Pérez no concibe la idea de estar en Qatar días antes del inicio de la Copa del Mundo y tener que regresar a casa sin poder ver a Messi y a su selección.